Y ahora que otra vez volvemos al confinamiento, una buena opción, más allá del comer y distendernos y no hacer nada, es ponerse en acción. ¿Y de qué manera? Preparando el suelo, si no tenemos un terrenito, preparando las macetas, los envases, en donde podemos tener nuestra propia huerta. Por eso hemos convocado a Salomé Mainero para que nos comente también de qué manera podemos acceder a las semillas que se brindan a través del plan Pro Huerta. ¿Cómo te vas, Salomé? Buen mediodía. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Vamos a contarles a la gente entonces que desde INTA, ya sabemos esto, se vienen dando semillas todos los años, pero hace un par de años se cambió un poco la metodología de la entrega. ¿Cómo se está realizando ahora? Bueno, aquí en la localidad de Luis Palacios aún seguimos entregando kits de semillas de Pro Huerta, que son las que tenemos, digamos, disponibles en esta época del año, que sería otoño-invierno. Y también vamos a tener próximamente disponibles las semillas del programa Santa Fe de Sino. Aún no hemos subido el link a la página de la comuna, pero estamos prontos a realizar donde la gente va a poder ingresar en ese link, anotarse y ni bien las semillas llegan a la localidad, se va a avisar para que la gente pueda retirarla o en el caso de que sea necesario llevarla a los hogares, eso también se va a tener en cuenta. ¿Quiénes pueden acceder a inscribirse? ¿Quiénes pueden acceder a recibir estas semillas del INTA? Las personas que son, digamos, que viven aquí en la localidad de Luis Palacios, simplemente hace falta que lleven el documento, van al punto digital que es el centro cultural de la localidad y van a encontrarse con una planilla que deben llenar con sus datos. Y una vez que eso está realizado, se entrega el kit y ya la persona puede hacer uso del mismo. ¿Hay alguna, digamos, contraprestación que tengan que hacer a partir de la entrega de estas semillas o demostrar que efectivamente se utilizaron o bien se confía en la gente en que precisamente las van a plantar y van a utilizarlas para generar alimentos? Bueno, lo principal, ¿no? En esto siempre es la confianza de que la persona que accede a las semillas realmente le da el uso para el que está destinado. Pero nosotros en particular, no sé si se realiza también en otros lugares, lo que hacemos es a aquellas personas que piden el kit, digamos, con el tiempo, pasado determinado tiempo, se les pregunta cómo van con la huerta, si necesitan ayuda de algún tipo, si precisan de herramientas o se lo asesoran lo que la persona necesita. También la gente, digamos, acostumbra a acercarse, en este caso a mí, que soy promotora de ProHuerta, o a la institución en sí misma de la comuna y preguntan las cosas, digamos, que necesitan saber o aprender para poder desarrollar la huerta. ¿Qué cantidad de especies están trayendo estos kits ahora? Porque sabemos que en algún momento era mucha la variedad, después se fue reduciendo. ¿Lo que podemos llegar a obtener a partir de esta cantidad de semillas es como para el consumo de una familia? Y se trata de que sí, de que, digamos, rinda para el consumo de las personas. Es cierto que están, digamos, viniendo menos gramos de semillas en comparación a lo que era antes, pero haciendo un buen uso de ellas sirve. Lo que por ahí, digamos, no tenemos excedente como para la venta, porque también se puede hacer eso, si uno quiere, digamos, producir y vender el excedente que tiene. Vayan un minutito para allá, ya veo el hermano. Qué hermoso. Perdón, mis hijas. Bueno. ¿Qué problema quiere salir? Sí. Vayan, vayan para allá. Bueno, entonces lo que estábamos hablando era sobre la cantidad de semillas que vienen. En la última entrega que hicimos hubo un aproximado de 10 variedades, entre ellos flores también que hace dos temporadas están viniendo y que es muy importante que esté presente en las huertas. Perfecto. Esto para, bueno, el equilibrio y poder también atraer los insectos que son beneficiosos y poder ahuyentar a los otros. ¿Qué diferencia hay? Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre este programa santafesino que vos nos decís que se está ya preparando para poner en marcha y el Pro Huerta que viene del INTA a nivel nacional? Mira, de lo que yo tengo conocimiento, la diferencia básica es que Pro Huerta se lleva adelante en todo el país y el programa santafesino, sí, es solamente para la provincia de Santa Fe y también, digamos, a lo que pude observar yo que trabajo con esto de la semilla es que Pro Huerta suele tener más variedades, digamos, en cuanto a las especies que el programa santafesino, pero igual no deja de ser, digamos, positivo y bueno de que exista, por supuesto. Precisamente quizás sean a lo mejor algunas especies un poco más locales, algunas variedades más autóctonas las que traiga. Sí, más que nada lo que he observado que es, digamos, lo que la gente consume habitualmente. Como por ejemplo, el programa Pro Huerta a veces te trae habas, que no es algo que consuma todo el mundo y en el programa santafesino no he visto así especies, digamos, extraordinarias, sino que trae lo básico que la gente consume siempre, digamos, en una casa. Perfecto. Bueno, Salomé, ya para ir agradeciéndote este espacio, sabemos que estamos todos en casa, nos tenemos que quedar todos. ¿Qué consejos hay como para, en dónde poder hacer esta huerta? Si es que no contamos con un terreno, un espacio amplio, ¿lo podemos llevar a cabo en macetas, en algún tipo de recipiente que tengamos? Sí, la huerta tiene eso de bueno, digamos, que uno no necesita usar solamente el suelo como base para llevarla a cabo, para llevarla adelante. Se puede hacer en macetas, se puede hacer de manera vertical. Lo que tiene de lindo es que uno puede utilizar mucho el ingenio, hay mucha información en internet, y bueno, y la gente, digamos, de mi localidad me puede consultar, que tengo información para ofrecerles. Salomé, te agradecemos mucho el contacto y bueno, las nenas están ahí dando vueltas, contanos cómo se llaman y si quieren aparecer acercarlas a cámara, por supuesto. Ahora están dando vueltas con unas máscaras que le dije que hicieran. Como se están en casa, no tienen clases y bueno, hay que entretenerlos con algo. Te agradecemos por la información entonces sobre esta entrega de semillas que próximamente será allí en la localidad. Muchas gracias a ustedes. Así es, entonces con Salomé Mainero, con las nenas también ahí en Luis Palacios, hablándonos acerca de la entrega de semillas de este plan Pro Huerta. Y es una constante esto, estamos todos en casa con los chicos, con los hijos, con los nietos. Y bueno, esto también es algo que nos trae esta nueva normalidad y estas nuevas reglas que tenemos de convivencia en nuestro país.